Mira, igual creo que esto tenemos que conversarlo así como en buena ¿Cachai? En buena, buena onda Que mantengamos la buena onda, que conversemos esto en calma Si es que es posible O sea, opino lo mismo Pero no con tanta calma porque tengo cosas más importantes que hacer O sea, en buena Claro, cosas más importantes como buscar trabajo ¿Disculpa? Te lo digo desde el cariño, ojo Desde el cariño, el cariño ¿Cómo? ¿Qué? Chicos, no los quiero apurar ¿Puedes volver en 5 minutos por favor? Porque sabes que ahora estamos conversando algo importante, te lo digo en buena No, es que esta es la quinta vez que vengo porque llevan ya una hora acá Y no han pedido nada, entonces necesito que ordenen algo Ya algo para comer o algo para tomar Que traigan algo, ¿sí? ¿Nos estáis echando? No Sí, la verdad es que sí Necesito que pidan algo o que se retiren A ver, a ver, a ver Mi simpatía Amabilidad Esta persona, mujer No, en broma, era broma En buena Pero, ¿qué tenéis para ofrecerme que sea sin azúcar, sin colorante, sin preservante? Gluten free Agua Agua, eres muy jocosa, demasiado chistosa Muy Te lo digo súper en serio ¿Puedo traerte un vaso de agua con unas rodajas de limón y hielo? ¿Yo qué dije? No, no No es lo que dijiste Es que, ¿cómo lo dijiste? Como ¿Cómo? Como raro, no sé Uy, esto siempre pasa porque tú Tú no tienes habilidades blandas, básicas, elementales para la comunicación Entre seres humanos que tienen un poquito de corazón Porque tú careces Careces de empatía Pero te lo digo en buena ¿Es que esto es un juicio? ¿Es un juicio hacia mí? ¿Es eso? Grato ambiente laboral Mira, tú, ¿sabes qué? Mejor no te metas porque este problema partió por tu culpa O sea, una falta de profesionalismo tremenda Disculpe, pero ¿sabes qué? Nosotros estábamos intentando terminar en paz nuestra sana, sana, sanísima relación de pareja Pero luego llegas tú con tu prepotencia a exigirnos que consumamos Todo el día pensando en el consumirlo, el capitalismo Todo el día consumirlo Y estábamos en buena Estábamos en buena Y tú llegás acá con esa actitud totalmente prepotente a exigirnos plata Esta actitud no te va a llevar a ningún lado, te lo digo en buena No creo en el fondo que tú quieras ser como mesera toda tu vida O sea, en buena te lo digo No, no, estoy estudiando actuación 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 como en las películas Yo creo que es muy valiente que alguien de tu edad siga estudiando el día de hoy A ver, a ver, no se lo refriegues en la cara a la mesera slash intento de actriz O sea, como que en buena ubícate Ya, entonces, para tomar agua con arsénico y para comer algo además de mi autoestima Yo quiero tu opinión No, hay pan con queso, jamón, albahaca Tu opinión Hay panadas de pino Hay unas vegetarianas que tienen un tomate A ver, a ver, a ver Te calmas, respiras, te calmas En buena te lo estoy diciendo, full en buena Pero responde lo que te está preguntando Ay, me gusta que vamos acá y como ese carácter como para defenderme Te queda tan bonito Te llega una luz más encima que te vives como súper bonita Ay, mi amor, sí sé ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú nos veías a nosotros dos un futuro como pareja? ¿Nos vemos lindos juntos? Eh, sí, sí Los veo juntos Deberían casarse ustedes dos Deberían tener hijos Seis, seis hijos O sea, ya tenemos tres Vamos bien, nos faltan tres más Qué bueno, qué bueno, qué bueno Porque cualquier ser vivo que crezca cerca de usted va a florecer Y va a ser una persona con muy buena autoestima Sin ningún problema No necesitará terapia Porque juntos tienen una energía maravillosa ¿En serio? ¿De verdad? No, no Vayan a terapia Vayan juntos o por separado Pero vayan, por favor Porque son como todos los desastres nucleares de la humanidad Juntos Así que, por favor Nunca se los ha borrado del perro Ni comprar una planta Porque hasta un bombero se les muere Se los digo súper en buena Mis cartas están perfectos Perfectos ¿Qué dijo? No estaba escuchando No sé, mi amor Eh, ¿cuáles son los sándwiches que tenemos? Tengo hambre Consumir Capitalismo Viñera